¿Qué es el convenio de la Asociación Deportiva? Este año hemos ratificado ese convenio del año pasado para poderles subvencionar de la misma forma que se hizo el año pasado, con los 5.000 euros que se da a FEDAC. Con referencia a las asociaciones deportivas, con el Club Deportivo Caspés sí que es cierto que antes había un acuerdo, pero no había ningún convenio firmado al respecto. Entonces, lo que se ha hecho, también porque creemos que para los presupuestos es fundamental que esté recogido así, que cada uno tenga su partida presupuestaria y que esté reflejado de esa manera. Entonces, lo que se ha hecho ha sido realizar tres convenios con tres asociaciones deportivas y hoy hemos procedido a la firma del convenio. Con el Club Deportivo Caspés son 10.000 euros. Con el Club Ciclista Caspolino, que no se había nunca llevado a efecto ningún convenio. Y además creemos que es necesario fomentar, aparte de todo el deporte, pero sí que es cierto que cuando se tiene en Caspe la posibilidad, como tenemos aquí, de tener una carrera ciclista de la envergadura que tiene la de cadetes, que es la única en toda España, y que ya trasciende lo que son los límites de España, porque ya vienen tanto franceses como belgas, pues creemos que es fundamental el que desde las instituciones se les eche una mano para que realmente se puedan llevar a cabo esas actividades. Y entonces se ha firmado un convenio con una cantidad de 5.000 euros. Y luego otro convenio más, que también lo hay, sí que es cierto que, como hemos comentado siempre, que hay muchísimas asociaciones, pero sí que es verdad que cuando alguna asociación en algún momento puntual destaca en su trayectoria por alguna causa, pues creemos que necesita de alguna ayuda especial. Es el caso del polideportivo Caspe, sobre todo en el apartado del fútbol femenino. El fútbol femenino está en una posición muy alta, porque ha llegado donde nunca habíamos a lo mejor pensado que pudiera mantenerse ahí, y los viajes que tiene que realizar para esos partidos, desde luego, no son como hasta ahora ni como venían siendo normales. Tienen que recorrer ya una parte importante en España y se ha realizado con ellos un convenio también de 3.000 euros, pues un poco para paliar esos gastos que les producen, bueno, pues el estar donde están, en la categoría en la que están. Pues el total han sido 23.000 euros. Los convenios que hay son estos. Luego sí que hay unas partidas, una partida que son subvenciones a entidades deportivas y culturales, que esa es una partida que ahí recoge este año, creo que son 20.000 euros la partida, y lo que se hace en esa partida es que todas las asociaciones que tengan gastos y que quieran presentar esa posibilidad de subvención, pues lo que hacen es presentar en la medida de sus gastos, luego se les puede subvenciar. Gracias.